¿Cómo puede alguien pensar en tirarse a la mujer de su mejor amigo? A ver, yo lo hice. Este es Nacho. Pero lo hice sin pensar. Nacho siempre ha sido el mejor amigo de Suso. Y dejaron de serlo el día que Nacho se acostó con la mujer de Suso. O sea, conmigo. Vino al hospital a hacerse un chequeo y se lo han descubierto por casualidad. Amigos hasta la muerte. ¿Qué va a encontrar el espectador si va este viernes desde este viernes al cine? Pues mira, va a encontrar una comedia de autor, una comedia en la que se va a echar unas carcajadas, se va a emocionar, va a disfrutar y encima luego va a tener una buena sobremesa cuando salga del cine de la que poder charlar de la vida, de la muerte, de la amistad. De risa, de llanto, ¿no? Un poquito de todo. Sí, sí. Lo que es la vida. Un poquito de montaña rusa emocional que siempre viene bien para pasar un buen rato. Y claro, desahogas y ya te quedas de maravilla. Pero sin spoilear, porque queremos que la gente vaya al cine. Un poquito del argumento. Bueno, el argumento es una historia de amigos, tres amigos, dos chicos y una chica que se conocen de toda la vida, desde la universidad se conocieron. Ahí pues pasaron muchas cosas y es un triángulo, no un trío, sino un triángulo amoroso. Y de repente al llegar a los cuarenta y tantos se dan cuenta que la muerte aparece en sus vidas. Uno de ellos se va a morir, pero no lo sabe. O sea, el que se va a morir no lo sabe. Y los otros dos sí lo saben y tienen que decidir si contárselo o no contárselo, cómo gestionar, cómo, qué hacer con esa noticia. Y la historia, toda la trama arranca en esa situación. Me contó a mí que se estaba chuscando a mi mujer. ¿Qué quieres? Yo, o sea, yo no, tú. Yo ya sabía que con estos dos fácil, fácil lo iba a ser. Yo pensé, ya verás lo encabronado que va a estar este güey cuando se entere. Después de lo que pasó, que María y yo volvamos a... Es una película maravillosa, con más de treinta localizaciones, con un, bueno, Galicia está retratada, maravillosa, es casi un personaje más de la película. Y ya simplemente eso, fotográficamente, vale la pena, pero es que... Sí, es que la verdad que nuestro director de fotografía, Gil Averte, es, bueno, un genio que hace mucha dirección de fotografía al cine español y la verdad que merece la pena verla en cines porque es una fotografía maravillosa. Y yo estoy con dos de sus protagonistas, pero hemos dicho que son tres amigos. ¿El tercero? El tercero es Mauricio Ockman, que es un gran actor mexicano, además es una gran estrella allí en toda Latinoamérica, que no ha podido venirse a Valencia, el pobre no ha podido venirse hoy a echarse un arroz a nosotros, pero es la tercera pata de este triángulo y a mucha gente, que además mucha gente no le conoce en España, le va a sorprender el pedazo de actor que es Mauricio. ¿Qué no se lo voy a contar? Pues esto yo tampoco. Es tu mejor amigo y te necesita. ¿Qué hace aquí el tipo este? Necesita tiempo, es normal. ¡Suso! Total, tenemos toda la vida por delante, ¿no? ¡Pendejo! Oye, y vosotros, aparte de actuar, tenéis también un protagonismo muy especial en esta cinta, y es que tú eres el director. Efectivamente. ¿Y qué tal es eso de dirigir, actuar, dirigir también a tu pareja? Pues es escritofrónico, básicamente. Es un poco locura, la verdad es que hemos hecho esta película, claro, con un equipo gigante detrás, que es verdad que es la manera de hacer esto, yo me he atrevido a hacer esto de esta manera, haciendo delante y detrás de la cámara, y ocupando mucho espacio, muchos espacios dentro de esta película, pero también porque hay un gran equipo detrás, profesionales de primer nivel, gente con mucho talento, apoyando y sumando esta película, y entonces, bueno, pues uno también cuando está bien rodeado, se te va a hacer las cosas mejor. Marta, y tú tú has sido productora, bueno, eres. También con nuestra productora, Medio Limón, nos hemos lanzado a hacer esta primera producción cinematográfica, ya habíamos producido antes Pequeñas Coincidencias, la serie de Amazon Prime, y con Mauricio Ockman, la tercera pata que nos falta aquí, y su productora, sí, sí. Y cambia mucho, sí, actuar en una película que simplemente sois actores, haga esta que estáis también implicados. Sí, sí que cambia, sí que cambia. Tú cuando, o sea, ahora mismo me parece súper relajado ser solo actriz en una producción. Cuando estás metido desde el arranque de un proyecto como este, y eres productor, vamos, desde el minuto uno tu cabeza no para, hasta que se termina, ya no el rodaje, hasta que terminemos esta promoción y veamos cómo va en cines, o sea. Hay una cosa importante que es que el cariño que le pones, o sea, el empeño que le pones a algo, es muy distinto, ¿no? O sea, esta es una historia a la que hemos dejado el alma, el estómago, la cabeza, o sea, que la cuenta corriente, o sea, que hay un empeño que evidentemente también luego se ve reflejado en pantalla, o sea, el hecho de haber puesto tanto en esto, tantas ganas de contar esta historia, que estoy seguro que todo eso está reflejado en lo que hemos contado. Bueno, vosotros sois actores, sois pareja, también sois amigos hasta la muerte, ¿se puede ser pareja y amigo? Sí, yo creo que sí, que de hecho la amistad es una gran forma de amor, y luego, hombre, tienes que tener tus connotaciones románticas, ¿no? Y tus ratitos de que haya algo más que una amistad, pero sí, sí que creo que hay que ser amigos, o por lo menos divertirte y entender la vida y la profesión de la misma manera. Bueno, y compartir amigos, sobre todo cuando tienes una, puedes tener pandillas en común, yo creo que las parejas que tienen amigos de ella y amigos de él, es mucho más complicado llevarse bien, ¿no? Porque es como tus amigas me caen mal, tus amigos me caen mal, pero esto de que las pandillas sean la misma, quiere decir que podrías haber sido amigo, pero te ha tocado encima otras cosas. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ir terminando ya, porque va a empezar ahora mismo ese preestreno, vamos a recordarles. Mejor aún, os cambio el micro, les decís a cámara para despedir el report, por qué han de ver, dónde y cómo y cuándo, y yo mientras me voy cogiendo asiento también, cojo unas palomitas, y un placer, y ahí os dejo las cámaras de la ocho. Pues nada, a partir de este viernes, Amigos hasta la muerte, en los mejores cines, y bueno, no solo en los mejores, ¿no? Bueno, estemos en todo, lo mejor, hoy estamos en los cines LIS, que son los mejores de Valencia, que venimos aquí a presentar la película, pero estaremos en muchos más cines en toda España, con esta película, Amigos hasta la muerte, una película en la que hemos puesto el alma, y una película que estoy seguro que además de divertiros, estamos seguros de que os va a tocar el corazón, si es que tenéis corazón, si no tenéis corazón, ahí no tenemos nada que hacer, es una cosa imposible, pero garantizamos que os va a encoger, un poco de la patata. Gracias. Ya sé cómo vamos a solucionar esto. No está bien reírse de estas cosas. Lo que no está bien es que pasen estas cosas. No estamos, pero nada, que sí. No. ¿Tú estás bien? Sí, yo sí. Tú también, ¿eh? Mi abuelo decía que lo importante en la vida, es no agachar la cabeza cuando llueve, porque total, te vas a mojar igual. Lo que importa es el dinero, la salud, va y viene. Todos nos vamos a morir antes o después. Lo que no sabemos es antes o después de qué. Amigos, está la muerte.